Esto ya tenemos conocimiento, hará dos, tres semanas, que ya se filtró en varios medios de comunicación. Inmediatamente pedimos un informe del caso. En lo poco que he podido investigar dentro de mi rol fiscalizador como regidor, determinamos que era un audio de una trabajadora del SEGAT que hablaba que en el Jardín Botánico se habrían apropiado de los fondos que hay, de los ingresos que se cobran los visitantes. Pero es un audio que ni siquiera el denunciante lo ha alcanzado. Solamente estamos hablando de supuestos de la existencia de un audio donde esa trabajadora habla. Ahora, si el audio la trabajadora habla, lo que correspondería es, primero, identificar a la trabajadora. Segundo, que la trabajadora se ratifique en su denuncia y alcance las pruebas de lo que está diciendo. Porque si no, quedaría pues en una denuncia de dicho, ¿no? Entonces yo no le veo hasta el momento sustento porque ni siquiera el denunciante quiere alcanzar el audio. Dice, ahí lo tengo y no lo va a alcanzar. Entonces no le veo yo hasta el momento mayor indicio. Yo pediría más bien que si alguien tiene más datos, alguien tiene algún indicio claro, una prueba clara, inmediatamente lo pase, ¿no? El señor gerente del SEGAT en ese momento puso su cargo a disposición, debió este caso. Y el alcalde, como es un cargo de confianza, ha designado a otra persona. Pero administrativamente no se ha podido iniciar absolutamente ningún procedimiento porque en el informe que se ha solicitado al Jardín Botánico han puesto que todo está conforme, no hay absolutamente nada fuera de lo normal. Entonces no habría hasta el momento mayor indicio, mayor posibilidad de ir más allá, ¿no? Que lo han pedido diversas personas, incluso los de medios de comunicación, pero lamentablemente no ha dicho que no lo va a dar. No, no, porque lo que él afirma es que es un tema interno de su partido, ¿no? Nosotros esperamos que él como ciudadano colabore y lo pueda alcanzar, pero así como lo veo, o sea, si te van a alcanzar un audio donde una persona habla de otra persona, es un dicho, pues no es una... O sea, no llegaríamos tampoco a nada, me parece, con el audio. O sea, yo soy periodista 30 años. ¿Qué hago con un audio donde alguien acusa a alguien? Tendría que yo pedirle a esa persona que habla de alguien que me alcance las pruebas de lo que está diciendo. Ni con el audio yo creo que se podría llegar. Se tendría que alcanzar una denuncia más concreta, ¿no? Esta es una denuncia muy gaseosa, ¿no? Incluso, como te digo, teniendo el audio, una persona dice, oye, yo sé que acá están robando ya, pero ¿cómo pruebas esa denuncia? O es una maleta, o es un chisme, o es que le tienes... Hay una rencía personales, ¿no? Entonces, entre los mismos militantes de ese partido, ¿no? Entonces, hasta el momento, como te repito, no encontramos de dónde iniciar una investigación más seria.